A Scorpio lo afecta en el dinerillo, el dinerillo escorpiano. Y Scorpio dirá, y yo tengo pocos problemas para que además Mercurio Retrógrado me afecte el dinerillo. Prudencia. Es muy importante que seas prudente en lo que vas a invertir, en lo que vas a gastar. Con prudencia lo solventaremos, querido Scorpio. Así que en lugar de traerles una hierba, que ya las voy a retomar, para ellos traje una piedra. La piedra de cornalina, Scorpio. Si te consigues una cornalina por allí, la puedes llevar en el bolsillo durante Mercurio Retrógrado. No es que va a evitar que tú tomes decisiones imprudentes, porque la piedra no tiene ese poder. Pero sí puede hacer que lo pienses dos veces. Antes de tomar una decisión, metes la mano al bolsillo o a la cartera, tomas la piedra y lo meditas durante 10 segundos. Y a veces, esos 10 segundos valen oro, querido Scorpio. Así que a reflexionar antes de gastar el dinero.